Música 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 Jueves de la semana 34 del Tiempo Ordinario El Evangelio según San Lucas capítulo 21 versículo del 20 al 28 En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos Cuando vean a Jerusalén sitiada por un ejército Sepan que se aproxima a su destrucción Entonces los que estén en Judea huyan a los montes Los que estén en la ciudad que se alejen de ella Los que estén en el campo que no vuelvan a la ciudad Porque esos días serán de castigo para que se cumpla todo lo que está escrito Pobres de los que están embarazadas y de las que están criando en aquellos días Porque vendrán una gran calamidad sobre el país Y el castigo de Dios se descargará sobre este pueblo Que harán al filo de la espada Serán llevados cautivos a todas las naciones Y Jerusalén será pisoteada por los paganos Hasta que se cumpla el plazo que Dios les ha señalado Habrá señales prodigiosas en el sol, en la luna y las estrellas En la tierra las naciones se llenarán de angustia y de miedo Por el estruendo de las olas del mar La gente se morirá de terror y de angustia se espera Por las cosas que vendrán sobre el mundo Pues hasta las estrellas se bambulearán Entonces verán venir al Hijo del Hombre en una nube Con gran poder y majestad Cuando estas cosas comiencen a suceder Pongan atención y levanten la cabeza Porque se acerca la hora de su liberación Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Es la tercera vez que Jesús anuncia la destrucción de Jerusalén El discurso de Jesús sobre los acontecimientos finales Dividido en tres partes Mezcla por un lado enseñanzas referidas A la destrucción de Jerusalén y del templo Y por otro la venida gloriosa de Jesucristo Cuando Lucas escribe este texto Que recoge una tradición Que ciertamente se remonta a Jesús mismo Ya los hechos aquí descritos habían sucedido El año 66 estalló la guerra judía contra Roma Animada y dirigida por los celotas Y otros grupos mesiánicos Vespasiano es el encargado de sofocar la revolución Durante tres años va recuperando el país Y aísla Jerusalén Luego el emperador deja a su hijo el joventito El cuidado de terminar la guerra El sitio de Jerusalén dura un año Con 70.000 soldados de infantería Y 10.000 a caballo El historiador judío Flavio José habla de 1.100.000 muertos durante esta guerra Y 99.000 prisioneros cautivos Vivamos pues alegremente y con una esperanza llena de optimismo En el amor de aquel que nos espera en la casa del Padre Jesús le dice a sus discípulos Levanten y alcen la cabeza Nuestra espera es dinámica, activa, comprometida Tenemos mucho que trabajar para el bien de la humanidad Llevando a cabo la misión que comenzó Cristo Y que luego nos encomienda a nosotros Pero nos viene bien pensar que la meta es la victoria final Junto al Hijo del Hombre Él ya atravesó en su Pascua la frontera de la muerte Inauguró para sí y para nosotros la nueva existencia Los cielos nuevos y la tierra nueva Que el Señor los bendiga La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Si te gustó este video Y desea seguir recibiendo el Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más Ayúdanos a seguir creciendo Suscríbete a este canal de YouTube Activa la campana de notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta Y compártelo con todos tus seres queridos Que el Señor te bendiga A ti Y a toda tu familia Bendiciones